Para ser un empresario, para ser un gran líder, para ser un millonario, para hacer realidad tus sueños, para cambiar tu país, el mundo, necesitas hacer algo. Pagar el precio del éxito. Y que lamentablemente, muy poca gente está dispuesto para esto. Pagar el precio del éxito significa sacrificarte, sacrificar muchas cosas. Pagar el precio del éxito significa dejar el pasado atrás, dejar la mente negativa atrás, no tener tiempo para el miedo, para las excusas, para echar la culpa a otros. Pagar el precio del éxito significa hacerte responsable de tus decisiones, asumir las consecuencias. Pagar el precio del éxito significa asumir los retos, los desafíos, pero sobre todo estar dispuesto para fracasar. Estar dispuesto para levantarte de cada caída, de cada fracaso. Porque vas a entender que el fracaso es igual a la experiencia en ese camino maravilloso. Y para que te vaya bien en el camino, necesitas saber dos cosas muy importantes. Uno, saber hacia dónde vas. Dicho de otra manera, saber con exactitud hacia dónde vas. Dos, por qué vas hacia allá. Cuando digo saber con exactitud hacia dónde vas, debes tener una visión clara. Debes tener metas claras. Debes tener tu mapa de sueños donde esté escrito el carro que vas a comprar, la casa que vas a comprar, la familia que vas a tener, los lugares por donde vas a viajar, a tu equipo a quienes vas a ayudar. ¿Qué mejor si lo tienes escrito con una fecha exacta, con una foto? Tienes que visualizarlo, sentirlo, escuchar esa visión que tienes. Solo quien tiene la visión clara no se va a perder en el camino. Dos, por qué vas hacia ese lugar. Ellos son tus motivos, tus razones. Por lo menos ten tres razones sólidas que te puedan mover, que te puedan sacar de la cama muy temprano. Bueno, seguramente sería tu hogar, tu familia, tus hijos, tus padres, quizás tus deudas, quizás tus problemas, quizás tu trabajo no te gusta, la situación actual, los problemas que tienes, etc. Pero esos motivos tienen que moverte porque se convierten en tu motor, en el combustible que te va a permitir seguir para adelante hasta llegar a la meta. Es importante que tengas presente todo esto. Así es que vamos, levántate. No importa cuántas veces te hayas caído, no importa si no has empezado, pero quiero que te armes de valor y sepas con exactitud hacia dónde vas y por qué vas hacia allá. Sí se puede.